¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Qué rico que nos volvamos a ver! ¡Me encanta! ¿Recuerdan lo primero que debemos hacer antes de comenzar? ¿Recuerdan? ¡Muy bien chicos! Lo primero que debemos hacer es saludarnos. Así que quiero que todos se pongan de pie y comencemos a la cuenta de 1, 2, 3. ¡Hola, hola amiguitos! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo han estado con ganas de jugar? ¡Saludémonos todos con el codito! ¡Y el piecito también! ¡La, la, 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 la. ¡Bien chicos! Así me gusta que comencemos con mucho, mucho ánimo. ¡Muy bien! ¡Ahora yo les tengo una pregunta! ¿Por qué estamos en casa? ¿Por qué estamos cuidando nuestra salud? Muy bien. Y si estamos cuidando nuestra salud, también estamos cuidando nuestro cuerpo. ¡Excelente, chicos! Entonces el objetivo de hoy es identificar partes de nuestro cuerpo y lo que podemos hacer con ella. ¿Les parece? ¿Y cómo vamos a llevar a cabo este objetivo? Miren para acá. Lo primero que vamos a hacer es... ¡Muy bien, chicos! ¡Escuchar atentamente! Y luego vamos a hacer algo muy entretenido. ¡Bailar! ¡Muy bien, chicos! Entonces, como les dije, primero vamos a escuchar. ¿Y saben qué vamos a escuchar? Un poema que les traigo al día de hoy. ¡Qué es tan lindo! ¡A mí me encantó! Por eso se los traigo y se los quiero presentar. Este poema se titula... ¡Así soy yo! Y quiero que ustedes se pongan de pie y que repitan luego de lo que digan. ¿Les parece? ¡Muy bien! ¡Todos arriba entonces! Y comenzamos. Este poema se titula... Estos son mis ojos... 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 para aplaudir. ¡Muy bien, chicos! ¡Lo hicieron excelente! Y por eso yo les tengo... Miren, para... De letraen conmigo. Les tengo un... Z... E... S... A... I... O... Les tengo un desafío. Recuerden que la palabra desafío lleva tilde en la I. Y que siempre leemos de izquierda a derecha. Bueno, les tengo un desafío. Y el desafío de la clase de hoy es que se logren aprender esta poesía. Entonces, la próxima clase, cuando lleguen yo les voy a preguntar ¿Y se aprendieron la poesía? Y yo quiero que todo el mundo diga ¡Sí! ¿Les parece? ¡Muy bien, chicos! ¡Me encanta! Ahora, vamos a seguir con nuestra clase. Y... Seguimos... Bailando. Entonces, ahora... Yo me voy a... ¡Preparar! ¡He vuelto! Estoy preparada y vamos a... ¡Bailar! ¡Todos arriba, chicos! Ya llegó la hora de cantar y bailar Moviendo todo el cuerpo Tú te divertirás Manos, pies, cabeza, cintura, moverás Al ritmo de este baile Vamos a disfrutar Con las manos, gracias, gracias Con los pies, 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 pies La cabeza, ming, ming, ming La cintura no tocó Un pasillo para atrás Una vuelta y nada más La canción dice bien Vamos todos a aplaudir ¡Saltando, sal, 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 sal! ¡Abajo, a un lado! ¡Y al otro! Con las manos, gracias, gracias Con los pies, gracias, gracias La cabeza, ming, ming, ming La cintura no tocó Un pasillo para atrás Una vuelta y nada más La canción dice bien Vamos todos a saltar Saltando, saltando Todo el mundo saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Seguimos bailando Seguimos cantando Moviendo todo el cuerpo Estamos celebrando Manos, pies, cabeza, cintura, piernas, brazos Con este ritmo nuevo Estamos disfrutando Con las manos, gracias, gracias Con los pies, gracias, gracias La cabeza, ming, ming La cintura, no tocó Un pasillo para atrás Una vuelta y nada más La canción dice bien Vamos todos a reír Con las manos, gracias, gracias Con los pies, gracias, gracias La cabeza, ming, ming La cintura, no tocó Un pasillo para atrás Una vuelta y nada más La canción dice bien Ya partemos todos ya Izquierda, izquierda, derecha, derecha Izquierda, derecha, izquierda, derecha Un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha Izquierda, derecha Un, dos, tres Con las manos, gracias, gracias Con los pies, gracias, gracias La cabeza, ming, ming La cintura, no tocó Un pasillo para atrás Una vuelta y nada más La canción terminó Hora de descansar La canción terminó Hora de descansar No olvides Me fue hidratar Si, recuerden Siempre después de hacer Actividad física Tomar Mucha agua Es muy importante ¿Les gustó? ¿Les gustó el baile? Qué rico, chicos Muy, aparte De todo Lo que estamos haciendo Para cuidar nuestro cuerpo De estar en casa Lavar las manos Estornudar con el antebrazo Es muy importante Que hagamos actividad física Cuida nuestro cuerpo Y nuestra mente Excelente, chicos Me encanta Me fascina Entonces, hoy día Vimos algunas partes del cuerpo Y vimos lo que podíamos hacer con ellas Por ejemplo Con las manos puedo Aplaudir Con los pies puedo Caminar y hacer En mi tronco Tengo la cintura Que puedo hacer Tac, tac Y así Un sinfín de cosas Los invito Que conversen Con sus papás Y les cuente Qué partes del cuerpo Tenemos Y lo que podemos hacer Con ellas Excelente Muy bien, chicos Y recuerden El desafío Que les tengo Para la próxima clase Que estén bien Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!